¡Estamos deseando ver a Kangoo en el concurso de pintura! ¡Espero que los pintores jueguen limpio! ¿Qué hace aquí el Dr. Spooky? ¡Oh! ¡Esto parece un plan super malvado! ¡Espera! ¿Por qué Kangoo no puede controlar el pincel? ¡Oh no! ¡Parece que el Dr. Spooky está controlando el pincel de Kangoo! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Esto parece un trabajo para el equipo SuperZoo! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Vamos equipo SuperZoo! ¡Vamos equipo SuperZoo! ¡Toma ya, Dr. Spooky! ¡Oh, no! ¿Qué hará ahora el equipo SuperZoo? ¡Ajá! ¡Increíble, Kathy! ¡Recuerda, Dr. Spooky! ¡El equipo SuperZoo siempre gana! ¿Qué está tramando ahora Spooky? ¿Qué espejo tan raro? ¡Oh, no! Tiene un botón malo y enfadado y un botón bueno y feliz. ¿Y ahora qué? ¡Es un espejo mágico! ¡Oh! ¡Pues a mí me gustaban las flores! ¡Un buen día para cuidar del medio ambiente, como siempre! ¡Qué hacía ahí el espejo! ¡Eh! ¡Kid! ¡Creo que no es! ¡Claro, niñas y niños! Lo que ocurre con este espejo es que si pulsamos el botón verde, sale una versión amable y buena, pero si pulsamos el rojo, sale una versión malvada. ¡Pero qué malo! ¡Y tú eres el culpable de que ahora haya una versión malvada de Kid Spooky! ¡Tranquilo, Kid! ¡Te ayudaremos! ¡Y ahora, ¿cuál es tu plan? ¡Malo! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Malísimo! ¡Malísimo! ¡Esta no es la versión mala de Kid, es la versión mala malísima. Abuela, por favor, tenemos que hacer algo. ¡Sí, Equipo SuperZog! ¡Es la versión maligna de Kid! ¡Su reflejo en el espejo! ¡Hay que detener al Kid maligno y salvar al verdadero Kid! ¡A las cápsulas de transformación! ¡Gaddy! ¡Gaddy! ¡Monkey! ¡Gaddy! ¡Kangu! ¡Parece que al Kid malo no le gusta nada el arte de Kangu! ¡Reconozco que es un chiste un poco malo, pero ha sido efectivo! ¡Policía del arte! ¡Queda usted detenido por ser malvado y tener un pésimo gusto! ¡Claro! ¡Claro! ¡Seguro que Kid está en la nave de Spooky! ¡Pero cómo podemos subir hasta ahí! ¡Eres increíble! ¡Perfecto! ¡Toma ya! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Venga! ¡Tenemos que encontrar a Kit! ¿Estará ahí dentro? Perdón por interrumpir. Veníamos a salvar a Kit. ¡Qué monada! Recordad, niñas y niños, todos podemos tener un lado malo. Lo importante es cultivar nuestras buenas acciones y así conseguiremos tener muchos amigos. ¡Hola, equipo SuperZoo! ¿No es muy tarde para picotear? ¡No es muy tarde para bailar! ¡Por fin alguien que parece que se va a la cama! ¡Yo también estoy alucinando, Granny! ¡No te oyes, Granny! ¡Ya es muy tarde! ¡Granny tiene razón! ¡Tenéis que ir a la cama! ¡Venga! ¡A la cama! ¡Muy bien! ¡Haced lo que queráis! ¡Buenos días! ¡He dicho buenos días! ¡Ay, señor! ¡Oh, señor! ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? ¡Oh, no! ¡El malvado Doctor Spooky lo está llenando todo de basura! ¿Y el equipo SuperZoo? ¡Leo! ¡Por fin os ponéis en marcha! ¡Oh, oh! ¡Eso te pasa por no dormir bien! ¡Yo tampoco tengo ni idea de lo que hacen Spooky! ¡Eso te pasa por no dormir bien! ¡La que está liando Spooky! ¡Esto ya parece una broma! ¡Equipo SuperZoo! ¡Equipo SuperZoo! ¡Vamos! ¡Aquí está Kathy! ¡Eso te pasa por no dormir bien! ¡Eo! ¡Que hay que salvar el mundo! ¡Eo! 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 ¡Sí! Todo esto ha pasado mientras tú estabas dormido. ¡Tenemos que detener al robot y limpiar el campo! ¡Poneos las pilas, chicos! ¡Hay que detener a Spooky! ¡A las cápsulas de transformación! ¡Eo! ¡A las cápsulas de transformación! ¡Buenas llamas! ¡ patis! ¡Cati! ¡Guy! ¡Oh! ¡Cati! ¡Monkey! ¡Kangu! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a darle caña a este robot! ¡Cuidado, Cathy! ¡Tu bomba ninja ahora es una bola de pelo! ¡Por los pelos! ¡Nunca mejor dicho! ¡Tu turno, Monkey! ¡No, Monkey! ¡Vamos, Kangu! ¡Hoy todo sale del revés! ¡Cuidado, Granny! ¡Vamos, equipo SuperZoo! ¡El robot se lleva a Granny! ¡Haced algo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y... ¡Oh! ¡Cómo mola! ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! ¡Ahora vamos a demostrar todo el poder del equipo SuperZoo! ¡Justo! ¡Aluya! ¡Justo en el blanco! ¡Adiós! ¡Sois los mejores! ¡Y formáis un gran equipo! ¡A dormir! Y recordad, si no queréis que las cosas salgan del revés, pronto en la cama os tenéis que meter. ¡Dulces sueños! Ya era hora de que limpieras tu nave, Spooky. ¡Oh, pero no de esa manera! ¡No te pases malgastando agua! ¡No te pases malgastando agua! ¡Doctor Spooky! ¡Cierra el grifo mientras no estés usando la manguera! ¡Y los Spookers jugando! ¡Oye! ¿Es que no sabéis las consecuencias de malgastar agua? ¡Oh, genial! ¡Miren una manera de desperdiciar agua! ¿En serio? ¿También tenéis globos de agua? ¡Esto es el colmo! ¡Estáis secando el lago! ¿A quién llamará la sirena? ¡Sí! ¡Al equipo Super Sue! ¡Veamos cómo podemos solucionar este problema! ¡Hay que hacer todo lo posible para cerrar el grifo! ¡Así el lago podrá volver a ser el que era! ¡A las cápsulas de transformación! ¡Cati! ¡Monkey! 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 La situación es peor de lo que pensábamos ¡Ahí están esos caladuras! ¡No! ¡Resiste! ¡Equipo Super Sue! ¡Estupendo, Cati! ¡La, la, 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 la! ¡Qué atís inmencibible! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es! ¡Buena idea, Monkey! ¡Así el lago no hará de salir de la manguera! ¡Meow, meow, 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 meow! ¿Dónde crees que vas, Dr. Spooky? ¡Oh, oh! ¡Parece que hay demasiada presión! ¡Es hora de cerrar el grifo! ¡Cati, vuelve a ganar! ¡Hay que cerrar el grifo! ¡Ya! ¡Justo al tiempo! ¿Por qué estáis enfadados? ¡Oh, claro! ¡Falta un detalle más! ¡Ja, ja, ja! ¡Justicia para el Dr. Spooky! ¡Bon voyage! ¡Claro! ¡El lago sigue estando vacío! ¡Qué buena idea, Kangoo! ¡La naturaleza en su máximo esplendor! ¿Hay algo más bonito que eso? ¡El buen trabajo en equipo es siempre tan satisfactorio! ¡Hora de celebrarlo! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Spooky! ¡Tú también estás invitado! ¡Qué divertido! ¡Un teatro! ¿Pero qué? ¡Los Spookers! ¡Se han llevado a Granny! ¡Oh, no! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Vamos! ¡Equipo SuperZone a las cápsulas de transformación! ¡Ahí está Granny! ¡Rápido equipo! ¡Oh no! ¡Si el puente no está completo, lo podemos cruzar! ¡Ya vamos Granny! ¡Encima hay pirañas! ¡Definitivamente lo más seguro es que reconstruyamos el puente! ¡No Kathy! ¡Esa tabla no va a ir! ¡Hay que seguir los colores del puente! ¿Los ves? ¡Amarillo, azul y rojo! ¡Ese es el orden correcto! ¡Muy bien Kangoo! ¡Primero la tabla amarilla! ¿Os acordáis de cuál viene ahora? ¡Eso es! ¡La tabla azul! ¡Y la siguiente es la roja! ¡Guay! ¡Sólo queda una más! ¿Nos ayudas, Monkey? ¡De diez! ¡Otra tabla amarilla! ¡Vamos equipo! ¡Granios espera! ¡Ya te tenemos, abuela! ¡Lo habéis vuelto a conseguir! ¡Equipo Superdog! ¡Sois los mejores!